Bueno, estamos en Canadá, en Toronto precisamente, en el metro. Vamos a ir para el centro de la ciudad, a ver cómo se ve todo lo que está en el centro, la torre y más cosas. Bueno, primero a buscar el buen tren para ir al centro y grabar muchos videos de Canadá. Bueno, por lo menos Toronto. Bueno, vamos a salir de la estación por acá. Y hasta ahora pues la gente me ha parecido muy amable porque... Porque imagínense que cuando entré al bus para ir al centro, pues le pregunté al señor que dónde tenía que pagar el tiquete. Y luego pues entró y entré y yo pagué el tiquete. Hice fraude, pero no lo digamos a nadie, pero mejor para mí. Me ahorró como... Bueno, no era tan caro, pero me ahorro como... Tres dólares por ahí. Bueno, un poco caro tal vez. Bueno, ya llegamos. Uy, está haciendo sol. Bueno, estamos en verano obviamente y bueno, no hace tampoco tanto calor porque igual... Estamos entonces como decían... Toronto. Que es entonces la... La... pues capital económica del país, pero no es la capital... Oficial... Política. Porque la capital del país pues es... ¿Qué creen? A ver, 5, 4, 3, 2, 1... Bueno, si lo supiste, está muy mal. Porque la capital del país es Ottawa, pero Toronto es como la capital económica. Con casi tres millones de habitantes. Y desde aquí ya vemos la... Torre CN. Que mide más de 533 metros. Eh... Fue la más grande hasta 2010. Y la Burj Khalifa... Que ahora es la más grande con 800 metros. Bueno, vamos a ver más o menos cerca de la torre. No vamos a subir tanto hasta arriba porque... Eh... No tengo el presupuesto para subir hasta arriba. Son como 30 dólares. Algo así creo. Uy, hay muchas horas y estoy contra la luz. Bueno, acérquemnos allá y... Hasta ahora pues se ve bien limpia la ciudad. Y se ve... Que está muy llena de gente que está estresada. Son como las 8 y media de la mañana. Bueno, hoy entonces se va a calentar más después. Y bueno, vamos a acercarnos a la... Torre. A ver... A ver cómo se puede ver de más cerca. A ver cómo se puede ver de más cerca. Para ver... Para ver... Mejor vista. Pero se se ve muy grande. Pero hay como vértigo estar arriba, arriba. Y allá está también el acuario de Canadá. A ver, entonces veamos... El puentecito. Para ver... Un poco mejor... La vista. Uy, ahí el sol está molestando un poquito. Tendremos... Que el sol se ponga detrás de... De la torre. Aquí está como... Bueno... Pensé que había agua para nada. Está como la estación de metro abajo. Y aquí hay como... Unas estatuas. Parecen... Un poco raras. Las estatuas aquí. Si las ven atrás. Y entonces es la torre que todavía sigue por acá. Son bastante grandes. Se parece un poco a la de Tokio que ya había hecho un video. La SkyTrip Tower. Me parece un poquito... El nivel estética y todo eso. Es parecido. El sol va a estar detrás. Para poder ver un poco mejor. Que yo no veo nada con este sol en la cara. Uy, ya por fin un poco de sombra. Uy, sí. Está muy grande. Aquí empieza. Y aquí termina. Y ahí arriba de este... Como anillo sigue como una antena arriba. Bueno, vamos a ver otras cosas que... Tanto nuestro es el... La CN Tower. Aquí está escrito CN Tower. Y también otras partes que vamos a ver juntos. Miren aquí como un campo de béisbol. En Canadá. El fútbol. Bueno, soccer como lo llaman. No es tan rey. Es más el béisbol. Pero pensaba que era más el hockey. Bueno. Hay que preguntar a canadienses eso. Para los que vieron la película amiga. Los dos con Dwayne Johnson. Creo que nada. No. 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 Bueno, estamos en Graffiti L.A. Street. Donde hay muchos graffitis en las paredes. Entonces, vamos a ver si hay unos bien bonitos o no. y luego vamos a Chinatown bueno, estoy mirando los grafitis aquí hay una calle que se ve toda rara de noche pues no creo que sea peligrosa pero de noche en otra ciudad daría miedo bueno, está como rara esa calle es chévere ver algunos diferentes hay mierda, hay un charcotote allá vamos a cojarnos los pies huele a humedad por acá y si hay muchos grafitis a ver, aquí está el charcot vamos a pasar la calle está muy estrechita bueno, no voy a grabar porque voy a perder el cribio pasando esa calle misión cumplida pasamos el charcotote bueno, creo que la calle no es tan larga al final vamos a ver aquí vemos que estamos en el barrio chino Chinatown como lo hemos escrito atrás acabo de comprar unos recuerdos recuerdos fue de una tienda china a ver, les muestro para que chismusemos un poco entonces estoy aquí cosas baratas a ver entonces que compre para que veamos juntos mis recuerditos está haciendo calor bueno, compre un imán para como se llama para la nevera por supuesto y otro imán también más bonito aún creo también para este el el que? la nevera bueno, entonces no voy a tardar a durar mucho porque igual no hay mucho que ver todo es chino muchas tiendas chinas están como cerradas porque deben ser un poco temprano son como las casi 10 de la mañana por eso que me imagino que no hay nada abierto casi se ve bonito este animalote hay muchas tiendas de souvenir y muchas tiendas chinas mmm muchas tiendas fuck me 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 me